... Las empresas avileñas pertenecientes al Ministerio de la Industria Sideromecánica se destacan por la sostenida recuperación de materias primas, lo que evita al país adquirir renglones en el mercado internacional a altos precios. Ellos permanecen casi todo el día en estas labores que, aunque difíciles, aportan grandes beneficios a la economía de un país que avanza hacia la sostenibilidad, tan necesaria para elevar la calidad de vida de los cubanos. Las empresas avileñas pertenecientes al Ministerio de la Industria Sideromecánica priorizan renglones productivos que sustituyan importaciones al país. Entre ellos se destacan la recuperación de diversas materias primas y las producciones de estructuras y perfiles metálicos, además la confección de editamentos de fibra de vidrio, muy demandados por su durabilidad. La empresa Indalesio Montejo de Ciego de Ávila destaca en esas producciones destinadas al almacenamiento de alimentos, combustibles y agua. También se elaboran tubos de diversos diámetros usados como conductoras en todas las termoeléctricas del país. Estos son solo algunos de los renglones productivos de una empresa que sobresale por la calidad y estabilidad de sus surtidos, que pretenden satisfacer la demanda de organismos como la Unión Nacional Eléctrica, el Ministerio de la Industria Ligera y el Programa Nacional de la Vivienda. Para lograr esos resultados, en la provincia se ponen en marcha estrategias de recuperación de materias primas que garanticen la estabilidad de estas a través de las casas de compra, los comités de defensa de la revolución y el movimiento de pioneros recuperadores del futuro. Algunos de estos renglones van a parar a las industrias locales, como es el caso de las botellas de ron y cerveza, mientras las chatarras ferrosas y el cartón se emplean en otros territorios para la confección de cabillas y cubiertas de techo, beneficiando el programa de la vivienda en toda la nación. Hoy marcha a buen ritmo la sideromecánica en Ciego de Ávila. Sus aportes incidieron en la emulación que situó a la provincia otra vez como sede de la efeméride del Moncada. Pero entre tantos holgorio popular e impostergables alegrías, vale la pena meditar sobre estos héroes casi anónimos que tanto aportaron al 26 avileño. Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.